Gracias, presidente. Es importante considerar el carácter social del proyecto. La ley, más allá del impacto económico que podría representar para los recursos del tesoro, considerando el alto grado de vulnerabilidad de los posibles beneficiarios que son los niños y adolescentes que han perdido a sus padres, efecto de la pandemia, que ha dejado a muchas familias desamparadas en condiciones de precariedad económica y vulnerabilidad social. Si bien es cierto las precariedades en materia de crédito presupuestario para hacer frente al posible costo que podría representar la aplicación del proyecto de ley y la falta de identificación de una fuente de financiamiento, es importante la conformación de una mesa de trabajo por las instituciones involucradas con el fin de consensuar un proyecto mejor redactado y que pueda recoger todas las inquietudes con el fin de lograr el mayor consenso para su aprobación. Finalmente, presidente, es importante citar que ya existen otras normas, la ley número seis mil cuatrocientos ochenta y seis de promoción y protección del niño, niñas y adolescentes a vivir en familia, que regula la medida de cuidados alternativos y la adopción vigente, 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 que permite otorgar ayuda de todo tipo, suicidiaria a los menores, en estado de desamparado o vulnerabilidad, por lo que esta propuesta podría resultar redundante. Redundante. Esta comisión también, presidente, recomienda el rechazo del proyecto. Gracias.